¿Va a tener buena mami? ¡Face! 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 ¡Face A lo largo de los años te das cuenta de lo que cuenta Buena imagen y buen corte, pues eso es lo que cuenta Yo llegaba al peluquero y la pide que me lo hiciera muy normal Y cuando fui creciendo eso me dejó degustar Mi party de casuelita y la tapa de madre fucking anguita También miraba a flétans y partidos de Benito Las niñas me miraban dados cuando yo ya las dejé tranquiladas Y cuando me enseñé a cortarlo por la mojka me rogaban Hay rayas en el cráneo, diseño de futbolista Cuadro al frente, serviciado como todo un buen artista La pelona, la peluquina y barba de tipo Rick Rose Chiquilin, maquila, capers, Zemba y B465 Les gusta a todos andar high class con un taper You know Ray-Ban Hey, hey, la banda quiere, hey, 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 la banda quiere, hey Hey, 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 la banda quiere, hey, 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 hey Es que la banda en sus bloques les gusta lucir bien Siempre existe en el barrio quien sepa hacer un buen fin Lejos de la lopa, lejos de la nave Les gusta todo esto, navaja y jaje Cada quien pone su estilo y la manera de lucirlo Ya sean cortes famosos que se miren discutidos Muchos viven bajo corras por su nueva alacada También bajos se rifan por filo de la napa Cada quien lo corta, como mejor le sale Ponga la imagen arriba y espera su buen cal Si a ti te gusta el corte, ya sea hacerlo o traerlo Levanta tu mano, canta y baila esto Hey, hey, la banda quiere fake Hey, hey, la banda quiere fake Buen corte para la línea, fuerte para el cielo Hey, 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 la banda quiere fake Hey, hey, la banda quiere fake Buen corte para la línea, fuerte para el cielo Hey, 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 hey Prince Mania, Mania, Mania Mueva Rap